Bueno, acá estamos esperando en la entrada, hay una cola más o menos de unos 10-15 vehículos, esperando que abren. Bueno, acá estamos esperando, el tiempo está bastante, algo ventoso, no mucho, pero con el tiempo en un lado, ya dentro del pesquero, ahora a disfrutar de la pesca. Bien, acá viene otro más, lindo pescado, lindo peje. ¿Ves? Ahí vamos, ya está. A 10 centímetros. Bien, ya el segundo, en 5 minutos sacamos 2. Bueno, acá viene el primero de la mañana. A ver, mostrármelo. Se pecaron pantalones. Muy lindo, muy lindo pecado. Mostrame la carita, a ver cómo está, qué linda. Ahí viene otro más. Chiquito, no tan chiquito. Lindo pescadito. Vamos por más. Viendo el pico. Impresionante. 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 Bueno, vamos por más. Ahí viene otro más. Y ahí viene otro. Oh, mirá lo que sé es esto. Oh, mirá lo que sé es esto. Oh, mirá qué pedés eso. A ver el otro. A ver el otro más. A ver el colo. Un lindo pescado. Sí, mira, no sentí. Un lindo pescadito. Ahí está. Otro pescadito Muy lindo el peje Ahí vamos por más Otro pescadito Otro pescadito Otro pescadito Sigamos Otro pescadito Otro pescadito Otro pescadito Otro pescadito Otro pescadito Espectacular Espectacular Está bárbaro A ver ese Muy lindo pescadito Bueno Buen saliento Otro pescadito Otro pescadito